Am Spice, Arturo Vargas y Marlon Atalata Esto es Pago, Pago Quiero compartir mis sentimientos Con un hombre que me quiera de verdad Que me dé todo lo que pretendo Que yo le daré mi alma en total Por eso mi voz se elevó al cielo Pa' que Dios oiga mi petición Guiando mis pasos por buen sendero Donde me encuentre con ese amor Con doble saludo a mi lado Un sencillo corazón Que se entregue con pasión A la hora que toque amar Que me quiera respetar Tal como respeto yo Pa' que vea que nuestro amor Nunca se nos va a acabar Y que pase el tiempo Juntar nuestras vidas Que lleguemos a viejos Respetos de dicha Pero que me quiera a mí Que se note enamorado Que siempre se vea feliz Veniendo hasta en brazulao César y Armando Tomárico Ramos Pa'lante, pa'lante, pa'lante Los autoros Octavio Pantoja Un gran vallenato He vivió esperando todo el tiempo Que a las puertas de mi corazón Le llegue algún día Le llegue algún día un hombre sincero Que sepa cuidar lo que le doy Por eso mantengo la esperanza De que algún día Dios me va a recompensar Con alguien que tenga buena el alma Que se deje amar y sepa amar Con dobleza y humildad Un sencillo corazón Que se entregue compasión A la hora que toque amar Que me quiera respetar Tal como respeto yo Pa' que vea que nuestro amor Nunca se nos va a acabar Aunque sea celoso No será un tormento Porque lo importante Son los sentimientos Pero que me quiera a mí Que se note enamorado Que siempre se vea feliz Veniendo hasta en brazulao Si señor Pero que me quiera a mí Que se note enamorado Que siempre se vea feliz Veniendo hasta en brazulao Que se vea orgulloso Que tiene a su reina Que sea pegajoso Que eso no molesta Pero que me quiera a mí Que se note enamorado Que siempre se vea feliz Veniendo hasta en brazulao Aunque sea celoso No será un tormento Porque lo importante Son los sentimientos